El Espíritu Revisión lo limpiaré mamá, mamá Isaac, ¿tú sos? sí, mamá, soy yo ¿de qué te está tomando un año fija que estás abriendo este teléfono? no sé, este teléfono nuevo que me marcaste no hay botones no sé cómo se hace al fin lo limpí con la mano y saliste tú al pasar teléfono sucio me marcaste mamá, salva mí estoy en las pretas ¿cuál es tu deseado? que te afító mi alma no demandes vine aquí a quedarme y me apercibí que me olvidé la computadora en mi camaret no te stregues no mamá, no tengo que ministerar el punto poderoso sin eso no puedo dar la conferencia el Dios poderoso siempre va a estar con ti no mamá punto poderoso power point power point más del Dios poderoso no hay bueno mamá vete a la camarita donde está la computadora no, no ya estoy yendo ya fui mi aliado de la computadora ahora pisa al botón de la sierra te se van a abrir las ventanas y me verás a echar posta adiós a ziento luvia afuera abríklos vintana y chav la lumbeta atuera afuera no mamá no fua no no vintana windows windows bueno bueno pues carré el punto de la sierra adiós adiós vó pisa bueno pisa cualo es esto mis abrión plato buracado para meter una copa de café espera traeré el café de la cusina no no esta plata no es para meter la copa de café esto es para meter discos discos pisa al botón que hay al lado bueno no hay botón daliado ya no pisi bueno ahora hay en la mesa un ratón tómalo a la mano no 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 mamá no es ratón verdadero esto es ratón es un un putito chico no te espantes tómalo a la mano bueno bueno ya no tomí el ratón ahora mamá abajo hay una dosica amarilla esta molla echala dal lado pisa esta dosica no no quiero pisar con el ratón a la dosia se va romper el vidro de la computadora no no es que vas a pisar con el ratón pisa al botón que hay en el ratón ah bueno bueno na ya pisa ahora abre la ventana de la posta mía de la vista externa cópialo el punto poderoso y apégalo ya mamá mamá chileo adhira la vincana la posta tuya está acuera no mamá si tú no ya ti dissi vista vista externa outlook 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 Bueno, bueno, copiar ya lo sé, no es nada, pero no tengo aplicador para aplicar. Espera, mireme el carretil bacal. Bueno, mamá, deja esto. Arriba, calé escribir el nombre mío para que venga la posta. Pisa la letra I, te va a salir el nombre mío Isaac. Bueno, ¿dónde está el I? ¿Y el otro P? ¿Y? Me salió Irena. ¿Quién es esta rusa? ¿Con rusa tienes Daria B? ¡Me quiero morir! ¡Me quiero morir! No te escuches, no te escuches. Vamos, tu papá lo hace. No te escuches, no te escuches. Espera, espera, le rey hamarel in el nito ni la medina desde el queueños, y le dirá que me ayuda. ¡Puui, uui! ¡Muelecí! Ven y su pezco, 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 ven a mostrarme cómo se mató esta posta aislada. ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, ya ha habido una posta! ¡Ya vindo, salen, desde que estés! ¡Gracias a Dios! ¡Muchos años que te den, Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Bueno, mamá, merci mucho! ¡Agora mira, cuando tornas, no te olvides de mirar de un durmaico, clica buena para el nieto de la vecina! ¡Gracias a Dios! ¡Le va a mercar dos! ¡No solo esto, le va a mercar un titín bueno! ¡Girrián Rodríguez! ¡Bravo! ¡Gradín Coger! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios!